¿Qué es el Mueva? Me tienes hasta los fogones, Javi y yo hemos venido hasta Pino Franqueado, un sitio que podéis ver de lujo pleno bosque río una piscina natural que estamos ahora mismo en la Muela como veis, tiene aquí unas mesitas y unas cosas bueno, estamos en un enclave increíble y hoy vamos a hacer eso es ¿Qué, Javi? Venga ahora estamos picando un poquito ajo, vamos a sofrirlo un poquito eso es como ven, estamos aquí en mitad del campo y no disponemos de cocina, pues sofrita al final, pues el caldo y esto lo hemos comprado y tal estamos echando un poquito de ajo para que luego de saborcito guapo y ahora estamos echando vamos a sofreír el pollo un poquito esta paella la tenemos esta para 8 vamos a ir a sobrar de pollo y no 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 enseña la paleta que nos hemos hecho como estamos en el campo hemos hecho esa paleta no hay ningún problema y ya ya como hemos dicho en ustedes en los videos que a nosotros nos gusta así rústico como estas modernidades y tal salamos un poquito, me dice mi amigo Javi, sal al gusto esto perfectamente ya se podría comer, un pollo agarrillo muy bueno esto quiere decir que la paella nos va a quedar espectacular bueno, ya tenemos el pollo frito, ahora vamos a echar el calamar para que también se fríe un poquito ahora vamos a echar el arroz, para que se fríe un poquito nosotros vamos a echar un kilo de arroz porque queremos repetir esta paella era para 19 personas, pero bueno lo ideal es hacer un poco bajita bueno, pues ahora echamos un poquito de colorante a nosotros nos gusta un poquito picante la paella, es nuestro secreto y para eso le vamos a echar un poquito de pimentón picante de la zona de la vera y un poquito de pimienta negra y ahora lo removemos todo lo mezclamos todo un poquito y vemos que no está muy amarillo porque estamos un poquito más de colorante para que se esté todo bien pues nuestra paleta artesana, claro ya echamos el caldo lo hemos comprado hecho porque no aquí no tenemos posibilidad de hacerlo claro, a nosotros nos gusta hacernos nuestro fumé lo que pasa es que como estamos en el campo no tenemos la posibilidad de haberlo hecho bien por eso lo hemos traído ya, comprado el caldo de paella y ahora después, después de echar el caldo, pues ya echaremos lo que son las gambas, las cigalas, los mejillones con el palito de paella unas cigalitas si veis que se os queda un poco corto el caldo, pues le echáis un poquito más de agua por eso es que lo hacemos a ojo que se ve que no vamos a tener que echar más agua ahora vamos a echar unas chilas, unos mejillones ya, ya hemos echado todo, removemos un poquito para que el arroz se distribuya bien por toda la paellera y ya lo dejamos así más o menos unos 18 minutos a fuego fuerte hasta que se consuma todo el caldo si ya os gusta el socarrago, lo dejamos un poquito más como en nuestro caso y hemos dicho que estamos en el campo y vosotros estáis en metines hasta los fogones bueno, pues ya tenemos la paella, como veis, muy quinta, exquisita vamos a apagarla ya vamos aquí bueno, me gustas y para servir a la mesa este es el video de metines hasta los fogones bueno, pues ya estáis en metines hasta los fogones bueno, pues ya estáis en metines hasta los fogones bueno, pues ya estáis en metines hasta los fogones